Oye Ramón, ponme una canción chingona de La Matancera para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar. Este chomaco sí sabe de música. Sonideros, un con él. Y la mamá de los pollitos. Con la sonora matancera. Yo tengo una novia que la quiero mucho y siempre la esperaba a la orilla del mar. Este es... Con la sonora matancera. Y el niño. Chingona de La Matancera para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar. Vamos a bailar este tema para todos los matancerómanos que hoy nos acompañan con... Changa. Y nos dice así. Con la sonora matancera. Yo tengo una novia. Yo tengo una novia que la quiero mucho. Siempre la encontraba a la orilla del mar. Pero una tarde yo estaba pegándose, me hizo un pasear. Entonces fue que me dijo un amigo, tu novia te engaña a la orilla del mar. Y desde entonces no quiero más novia, no quiero... Este sabor de la... De la orilla del mar. Con la sonora matancera. Para Marco, el Gabo, Reyes Sistacalco. Yo tengo una novia. Ya llegó la gente. La quiero. Escuela de tiro. Siempre la encontraba a la orilla. Ejército meriente. Cuarta sección. Pero una tarde yo estaba pegándose. En mi gajas. Tarde pan. De ciudad lago. Entonces fue que me dijo un amigo, tu no. La mata del cuervo de su antepé. Y desde entonces no quiero... Nemo Sousa. Másita a la orilla del mar. Carriano. Que yo no quiero a mi no. Carriano Siela. No quiero a la luna. Carriano. Los mejores tacos en nuestro Hidalgo. Ni novia ni luna yo quiero. Esta noche con la... Que yo no quiero nada. Yo no quiero más novia ni... Para la comitiva de Jamaica. Nada. El perro. Que yo no quiero... El chante. La maquita la bella. Con la sonora matancera. Ahí viene el piano de Lino Frías. Con la sonora matancera. Subele papa con el sabor de la... Canga. Que bonito. Que bonito sombrero colombiano. Para el pequeño Adrián. Siempre, siempre... Canga. La batota de la C4. Yanis. De lo mar. Yo tengo una novia... Que la quiero mucho. Dice... Yo tengo una novia... Que la quiero mucho. Siempre... Ya llegó el amigo, el perro. Ya del mar. Pero una tarde yo estaba pegando. Se me hizo muy tarde para ir a pasear. Entonces fue que me dijo un amigo. Subele papa con el sabor de la... Y yo del mar. Y desde entonces no quiero más... No quiero masita a la orilla del mar. Sonido de Puerto Rico. Yo no quiero a mi novia. Puro Chimalboacán. No quiero a la luna. Y yo no quiero másita. Y yo no quiero másita. Ni novia ni... Ni la princesita de Anico. Que yo no quiero nada. Y yo no quiero más novia. Ni luna ni cita. Yo no quiero... Esa noche la estrellita. Quiero a mi novia. Y yo no quiero... Y su nuevo novio. Anda. Esta es la Guaracha. Sonido changa. Lino Brías. Estos son los tesoros de la música. Con la sonora batancera. Subele papa. Ya llegó a sonido misterioso. La máquina auditiva con la... Chon, 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 chon. Subele papa con el sabor de la... Chon, chon, chon. Saludo a la familia Sabella. Y la familia Barajas. Esta noche con Ramón Rojo. Chon, chon, chon. Que yo no quiero a mi novia. Y yo no quiero a la luna. Que yo no quiero más cita. Mi novia me engaña. Mi novia ni luna yo quiero. Que yo no... Y desde entonces no quiero más novia. No quiero más cita a la orilla del mar. Chon, chon, chon. Chon, chon. Continuamos. Un número más. Y ya viene creo la que sí. La presencia de mi nieto. Jorge Berraco, nieto de Ramón Rojo. Chon, chon. Y miren más. Qué bonito tema. Ponto musical. Qué bonito sombrero colombiano. Pues se muestran a sinteros. Como lo estoñé y André. Me conjunto yo formé. Como... Jóvenes, vámonos. Con el último tema de tres por cada equipo de audio. Esa noche recordando Colombia para la gente que está ahí. Sonideros. Júntones. Retresa la cumbia y se va la chiripiarga. Dejo la chingada con la... Ch-ch-changa. Ch-ch-changa. Vamos a dedicar este tema de cumbia para... Son Violiente. Qué bellas y qué buenas están las colombianas. Este tema a cargo de Ramón Rojo Villala. Ch-ch-changa. 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 Ch-ch-ch-changa. Ch-ch-ch-changa. Qué buenas están las colombianas. Ch-ch-ch-ch-ch-changa. Este es el sentir de la música. Cumbia. C-c-cumbia. C-c-cumbia. Sonido la changa. Y míralo más que llore la acordeón. Que llore la acordeón. Qué buenas están las colombianas con... Changa. Y nos dice... Buená, princesita. Y eso, bailando. Cuando el cero está estrellado, la noche se ve serena Cuando el cero está estrellado, que se ve serena Mi morena va bañando y meñando Mi morena va bailando y meña Que llore el acordeón, que llore Que llore el acordeón Para Vicky Francisco 100% no 1000% no Chachachanga Para mi ejadita Karen Salsosa El Coto Dereitamente Barrio del Cuervo Arriba planeta rica porque tú te... Para mujer bonita no hay como la gana Para un santa mar de acatina Colombia Colombia Fomido la changa ¡Saluda pa'l chango! Chabi Chulo 100% carteristas Chorizas, aquí con la chica Hasta el reclusorio oriente Chachachachanga Para ver de Neza Súbele papá El chorizo y eric Colonia Transito Para mujeres bonitas No hay como la con La chica bombón Diego Citlaly La pelirroja Puro chivalguarache Chachanga Para Guillermo Sousa Y su esposita Adriana Puro Santa Fe con Changa 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 Sanideros Juntos Para el Mugarrot Desde Houston, Texas Luling Hasta el Boloja de Juárez Changa 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 Este es Colombia Colombia y su música Ya viene mi nieto verraco Changa ¿Qué buenas estrellas colombianas? La mujer sanas entera Tiene pa' ma' pa' bail Y la mujer planetera no se queda muy atrás Chachanga La mujer planetera no se queda muy atrás Está agonizando Para Martita Martita Amaira la China De Chimalhuacango La Chachanga Chachanga Súbele papá Nelly Colonia Petitlae Chachanga Se va Chachanga Gracias Chachanga Bienvenidos a sonideros.net Cadena Caja Pesa 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 Cadena Caja Pesa